Hola, soy Fabiola Zuluaga, quiero enviarles un mensaje muy importante, hoy más que nunca debemos cuidarnos y cuidar la vida, debemos seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad que ya conocemos como el lavado a mano frecuente, uso de tapabocas permanente, mantener el distanciamiento físico y procurar el uso de espacios ventilados. Este es un mensaje de la academia nacional de medicina para que Colombia supere esta grave crisis, unidos lo vamos a lograr, todos jugamos en el mismo equipo, el equipo Colombia.